Que se venga derecha la flecha Que atraviese mi humilde corazón Y hasta el alma me troce en pedazos Que sangre en mi pecho Que muera de amor Yo soy pobre, tú anhelas riquezas Y a pesar de todo, tú tienes razón Hasta yo te deseo buena suerte Tú mereces todo, menos mi amor Yo te quiero, no lo estoy negando En cambio tú, riqueza vas buscando No tienes sentimientos, no quieres que te quiera No tienes sentimientos, tienes corazón No tienes sentimientos, no tienes razón No tienes sentimientos, no tienes razón No tienes razón de piedra No tienes razón de piedra Me duele despedirme Yo me quedo con el pecho destrozado Llorando, llorando mis tristezas Cantando abandonado Yo te quiero, no lo estoy negando En cambio tú, riqueza vas buscando No tienes sentimientos, no quieres que te quiera No tienes sentimientos, tienes corazón de piedra No tienes sentimientos, no tienes razón Gracias.